¿Cómo no nos va a ir bien ahí en Viña, compadre? ¿Sí o no? De todas maneras, ¿no? Por supuesto que sí. Por ejemplo. Por ejemplo, hacemos con guitarra al tiro y a chino, ¿viste? Sí, señor. Viña, ya. Allá, hijo, allá. Como siempre. Ahí. Ahora, ahora sí. Ahora dice así. Eso es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, perdón, perdón. Yo no voy a presentar como Antonio Rodríguez. Señoras y señores. No, no, nunca nos vio la pasada. ¿A dónde? No, no. Entonces los presento como yo. Como tú, como tú. Señoras y señores, nosotros necesitamos la campaña. Y agradezco a los atletas de la risa que me hayan invitado al Festival de Viña del Mar para presentarlos. Solamente para eso y gratis. Señoras y señores, en Viña del Mar, los atletas de la risa. Gracias. Voy a cantar con todo el niño este tema para... Ya se está diciendo, ya. Oye, toca linda la guitarra en chino, ¿eh? Claro, que tiene los diasteos. Esta canción es con todo el niño y batón. Mira, esta. Sí, señor. Esa. ¡Vama! No te puedes ir tanto que ha saltado estos dios a la cresta. Mira, chino. Vamos, chino. Dale, chino. Ahí. Ah. Esta, Luis. Dime. ¡Va! 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 Mira, que está en la iglesia este huevonazo. Ahí está. ¡Vamos, chino! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! 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 Mira que está un raro. Lindo la guitarra al chino porque ha girado. Mira cómo le quedó la mano. Ah, huevonazo. Si se gastó el dedo este otro. ¡Ah! A mí no me venía a molestar. Y a mí no me venía a apuntar con la pistola, huevonazo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya. ¡Canta, puta! ¡Ah! ¡Dame! ¡Dame el sí! ¡Ya canta, de gracia! ¡Es un hombre quemado en esta ciudad! ¡Oh! ¡Con la patavieta, guata pelada! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pata! ¿Qué va? ¿Qué vamos a hacer hoy día, Pinky? Noche cerebro. Lo que hace la pasta, cabrón. La pasta tiene la cagada en este país, cabrón. Les doy un consejo. No consuman pasta, hermano. ¡Se caen los dedos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y se pone el pelo colorín. ¡Ja, ja, ja, ja! Y se pone la cara de hueón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién me miran a mí? ¡Ja, ja, ja! No, y cuando la gente ya está muy metida en esa cuestión de la pasta, les gusta animar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! La gente va, se va. ¡Ja, ja! Y vos corríes más. ¡Ja, ja! A casa vuelvo yo. ¡Ja, ja, ja! Cansado de vivir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¿Aquí quién le pone color? El único que le pone color soy yo, de gracia. ¡Claro, lindo, el color del pelo! ¡Cabro, la cebra de la gente! ¿Para qué te teñís el pelo? ¿Y qué te importa a vos, batón? Déjame tranquilo. A mí me da raya que molestáis a la gente, que aquí molestáis al caballero, ahí a todos, y no te has visto la peluca que andáis cayendo. ¿Y qué te importa a vos? Déjame tranquilo, batón. Te veis bien, sí, ¿eh? Gracias. ¿Te quedo más colorido ahora, si? Te veis bien, colorín. Gracias. La ceja negra. Capaz que tenga ahí los testículos amarillos. ¡Oye! Sí, sí. Qué tonto, nada. Sí, sí. No, que sigamos, que sí. Ah, ya. La segunda antepasada dijimos que estábamos de aniversario. Sí. Vamos a recordar, chiquillos, rutinas que nos hicieron populares por ahí por el año 1990. Sí. Cuando en el paseo más actuábamos tres minutos y arrancábamos cuatro horas, güey. Cuatro horas, güey. Cuatro horas. Justo. Cuatro horas. ¡Justo! Siempre pillaban al majo a todo un primero, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿En qué se parece una gallina a una ducha? No sé. ¿En qué la gallina pone los huevos frescos? ¿Y la ducha? Te refresca los huevos. ¿En qué se parece un picoroco a tu hermana? No sé. ¿En qué se parece un pollo a un burro? No sé. ¿En qué el pollo tiene pluma? Pero el burro no tiene pluma. Pero te voy a hacer un plumero. ¡Ah! ¿En qué se parece un río a tu casa? No sé. ¿En qué río voy a pescar? Y a mi casa también, de gracia rica. ¿En qué se parece una mosca a tu señora? No sé. ¿En que la mosca caga a la mesa? ¿Y mi señora? ¿Te caga a hoja? ¿En qué se parece tu señora la mía? No sé. ¿En que tu señora se acuesta contigo? Sí, pero ¿y la tuya? ¿También? ¡Ah! No, estoy atontona. Atontona. ¿Qué le dijo un cachete al otro cachete? No sé. ¿Qué mierda pasa entre nosotros? Ya. Ya empezó. ¡Eh, güey! Tenemos ni un futuro con esto. La palma. Una vuelta. ¿Qué le dijo un pescado, otro pescado? No sé. ¿Nada? No. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey!